Primera vez que somos cabeza de grupo en un sorteo mundial o europeo y bueno, esto tiene mucho que ver con lo que sucedió en la última fecha FIFA. A priori el rival a batir Japón, juego asociativo, ya las conocemos, hemos jugado contra ellas, vamos a jugar ahora en noviembre, la siguiente fecha FIFA y nos servirá de prueba. Costa Rica, que es una selección competitiva, se jugó contra ellas en 2015 en el Mundial de Canadá, no se les consiguió ganar. Y por último Zambia, han sido semifinalistas en la Copa África, jugadoras muy rápidas, las conocemos por la Liga Española, que han jugado como banda o chanda, potencial ofensivo extraordinario, quizás el orden es un poco su debe, pero también un equipo competitivo. Nosotros deseando que llegue esa fecha y el debut contra Costa Rica.